Música Y ahora se voy a olvidar No sé qué decirme Dios Y ahora si vives feliz No podré ser alguien mejor que yo Entenderé que no hay que amar Pero dime qué voy yo con este amor Si no no se voy a olvidar Y la que hablamos cuando dice así Enseño y olvidar Sé que ya voy a vivir sin ti Dime cómo olvidaste Tanto amor así de fácil Dime qué debo hacer Para olvidarte Sé que ya voy a olvidar Sé que ya voy a vivir sin ti Me voy yo con tanto amor Si eres feliz, dímelo Sé que ya voy a olvidar Por favor Sé que ya voy a olvidar én, qué debo hacer Enseñame a olvidar Enseñame a vivir sin ti Dime cómo olvidaste De tu amor así de fácil Dime qué debo hacer Para olvidarte Sé que me olvidás Sé que habría de vivir sin ti Voy a ocultar tu amor Si quieres pedirle, dímelo Si me olvidaste, por favor Enseñame a olvidar Enseñame a olvidar Sé que habría de vivir sin ti Dime cómo olvidaste De tu amor así de fácil Dime qué debo hacer Para olvidarte Sé que me olvidás Sé que habría de vivir sin ti Debo yo con tanto amor Si quieres pedirle, dímelo Si me olvidaste, por favor Enseñame a olvidar Enseñame a olvidar Ahí están los